Y pensar en que tu amor llamo, pues no es tan hermoso amarle, que cuando tu amor me daba, hubiera parado el tiempo, y por tu estaría sufriendo. Pero eso no es de mis manos, el tiempo sigue en su marcha, las cosas que fueron lindas, ahora ya no lo son, porque tuvo que acabar, este amor que aún me queda, quisiera mejor pensar, que todo fue lindo sueño, pero la verdad me acepta, que tuve como naciste, y todo lo que me hiciste, ya no lo podré olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aplauso para los puerteles, familia, sea bienvenida toda la gente presente, que nos honra con su presencia en distintos mundos de nuestra bellísima República, que tengan feliz estancia aquí en su pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 El tema y el clósono para María Luisa, vocalista más joven aquí en Cultepec, nativa también del mismo pueblo, tierra de grandes amigas. El tema y el clósono para María Luisa, vocalista más joven aquí en Cultepec, nativa también de Cultepec, nativa también de Cultepec, nativa también de Cultepec, nativa también de Cultepec. ¡Gracias! 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 Quiero que cantaran mis canciones, y yo cante otras dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pinta para unas ganas. Me dijo de sufrir los compañeros, que no abren mi presencia de las ganas. Me dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo yo no soy uno de los seres, que más has soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Más luchan entre ocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Se quiere que sufrir cuando se ama Se quiere que sufrir cuando se ama Y aunque mal, mal, pague neñas, hay que opinar Diferente, porque a nombre simplemente Le toca solo adorarlas Se quiere que sufrir cuando se ama Se quiere que sufrir cuando se ama Le suplico que no abri más de las damas Él ya sobra algo divino Así lo quiso el destino Somos la vida Mujeres, hay mujeres tan divinas De los compañeros del grupo pirotécnico Pues siempre se han seguido por ser músicos aquí dentro del pueblo Hoy vuelven a reaparecer aquí Frente a ustedes del público que siempre apoya A su gente de su pueblo Vaya para Rubén Tureño Vamos a entrar en esa luz Se llama Una aventura Una aventura Es más bonita Si hacemos que a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe el dueño para cada uno Reventamos, besamos y reventamos Cada vez que el pez se nos miramos Y los tiempos morantes a los dotamos Y un beso robado te da siempre como adiós Escucha Haga sonora bonguarín Y sigue la salsa Una aventura Es más bonita Cuando abrida Cuando abrida nunca hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura Es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura Es más bonita Si hace la rosa es prohibido saber quién la reina y no Una aventura Es más bonita Si sonrojamos porque todo, todo se acabó Reventamos, besamos y reventamos Cada vez que el pez se nos miramos Y los tiempos morantes a los dotamos Y un beso robado te da siempre como adiós Y el que es sabor Y el que es sabor Si es sabor No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!